El libro de Valencia no sería lo mismo si no estuviera Rafa del Marmón. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años ya? Pues cuando saqué el primer libro, que fueron las mejores rosas del mundo, yo creo que habrán transcurrido muchísimos años. En las ferias, que no me acuerdo. Pero tú no faltas nunca a la cita. No puedo faltar. A la cita, no puedes faltar. No puedo faltar. No puedes faltar, si no, no sería la feria. Creo que me faltaría algo. Si no, no sería la feria. Además, yo creo que soy el primero que llega por la mañana y de los últimos que se va. Y también puedo decir el que más vende. Bueno, esto yo no tengo que decirlo. Lo que sí te puedo decir es que sí, son libros de que la gente cuando los ven ya me están diciendo que el año que viene cualquier libro tiene. Y luego vienen a lo mejor por el mismo libro y otro más porque dicen, es que lo vio mi hijo, se lo llevo otro, se lo llevo otro, y esto es así. Y ahora aquí nos traes Cocina Tradicional Valenciana, que la ha editado Samaruca Editorial. Esa es la novedad de este año. Sí, este es un libro, para mí es un libro fabuloso. Un libro que me ha dado mucho tiempo hacerlo, crearlo, porque es un libro que tiene más de 385 recetas y es un libro histórico, un libro de la cocina antigua, que cuando tienes que dar muchos pasos, porque era cuando la gente hacía, por ejemplo, los dulces o los asados, los llevaban a los hornos. Entonces ellos, yo cuando leía estas recetas tan antiguas y me decían, tres tazones de harina, con tres tazones está, o dos huevos de aceite, los huevos de aquellas pechas no son los que tenemos ahora, indiscutiblemente, cinco copas de aguardiente, la copa tenía que averiguar cómo eran las copas aquellas, era mucho cristal y poco de concavión de edad de aguardiente, luego había que ponerle las medidas que tiene este libro, y bueno, todo el mundo tiene ya, afortunadamente, tiene los hornos en su casa, y además es un libro que yo explico muy sencillo, los productos que lleva, o sea, es sencillo totalmente a la selva. Yo doy fe en los libros de Rafael Mármol, cuando haces la receta en casa, te sale y te sale perfecta. Sí, sí, me sale, es que si no... Ah, le digo yo, el usuario, el director del libro. Ya sabes que el libro no solamente es la receta, sino la fotografía también es mía, o sea que doy fe de lo que he hecho, y además la alegría más grande que yo me llevo es que hace unos cuantos días, vino una chica, se llevó el libro este, y hizo la coca, y vino a traerme el trozo de coca que había hecho el día anterior, y ya. El maestro que dijo de la coca. Esto te da una satisfacción grandísima. El maestro que dijo de esa coca. Pues nada, oye, estaba buenísima, estaba buenísima. Estaba buenísima. Encima que lo hubiera tenido más grande para repartirla, ¿sabes? Pero vamos, me da muchas satisfacciones todos los libros, son siete libros ya escritos, y yo creo que tantos años dentro de los fogones, en las cocinas, disfrutando siempre mucho, si volviera a nacer, volvería a ser otra vez cocinero, porque he hecho escultura, he hecho… Bueno, para mí mi vida ha sido la cocina, y sigue siendo, porque a mí me relaja mucho, ¿sabes? Y además disfruto. Y como hago lo que a mí me gusta, y lo que a mí me gusta, le gusta a la gente, pues doble satisfacción, ¿sabes? Recordemos que ha sido durante muchísimos años el chef del Hotel Valencia Pala. No, he sido el chef ejecutivo de todos los hoteles Meliá, de la comunidad valenciana. Empecé en el Hotel City Salé, hoy desafortunadamente cerrado. Luego inauguré el Valencia Pala, Arteají, Villagardea, el Inglés, el Plaza, bueno, las pies recorridos dentro de Valencia. Bueno, en una palabra, Manolo, yo entré en Valencia, pero Valencia entró en mí muy fuerte. Me apasionaste con la cocina valenciana. Sí, porque de mi tierra no he escrito nada, ¿no? Es que ten en cuenta que son 41 años en Valencia, entonces yo vine hecho, bueno, muy joven, joven estoy todavía, ¿no? Pero, claro, indiscutiblemente, yo he disfrutado mucho, he sufrido mucho, porque el cocinero padece bastante, pero yo he sido el hombre que siempre he dado la cara en el comedón, yo siempre he salido al comedón, he visto a los clientes, le he entrevistado, o sea, con los novios mismos, yo he hecho, fui muy criticado porque dije, cuando vine de Madrid aquí, cada vez que hacía a lo mejor un menú, pues tenía, me llamaban al comedón y me decían, mire, que esto no es mero lo que me han puesto a mí, tenía que coger a esta señora, llevarla a la cocina y decirle, mire, enseñarle dónde tenían los pescados, y me decían, el mero es este, y me señalaba el pez de espada. Entonces el director que tenía, que veníamos todos los dos de Madrid, pues dije, mira, ¿por qué no hacemos, damos, que vengan los clientes, le hacemos la prueba del menú, y ya nos quitamos de problemas? Porque claro, yo llegaba aquí, encargado a la mejor endivia, y de vez de las endivias vergas que había aquí, venía el verdulero y me traían cinco cajas de escarolas, ¿no? La va a choqueta, la otra, claro, desconocía, hoy actualmente, pues nada, conozco la cocina valenciana, o sea, conozco todos los productos valencianos, cuando me decían la tolina de zorra, digo, bueno, es que también traes de la zorra aquí en Valencia. Bueno, todo esto ha sido, a lo primero, agradecerle a mucha gente de Valencia, que me ayudaron mucho, porque se abrieron todos hacia mí, y eso es muy importante, ¿no? Y entonces, claro, en este mismo libro, cuando estas señoras mayores me daban esa receta, algunas me la apuntaban, me lo decían en valenciano, yo escribía lo que podía, y luego con las ayudas de mi editor en Valencia, que es Marco Sacaré, que le agradezco muchísimo, mucho, 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 todo lo que ha hecho conmigo, y yo creo que si soy escritor de gastronomía, le debo casi un 80% a él. Pues eso no, 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 lo digo así, es la realidad, ¿no? Solamente lo he visto una vez en Rita conmigo, esto no hace mucho tiempo, yo creo que eso es en Rita conmigo porque uno me ha hecho los dos un poco mayores, ¿no? Cocina tradicional valenciana, Rafael Mármol, el nuevo libro de cocina, de este fantástico cocinero, ya un clásico para los valencianos y un clásico para la Feria del Libro, y editado por Samarú. Rafa, un placer que nos visites, que nos traigas la cocina, y a la caseta, que te están esperando tus lectores. Pues sí, este libro lo he cogido a la caseta, me lo tengo que llevar, y me estarán aquí esperando para filmar. Un placer. Pues muchas gracias por todo. Un placer a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti.